Buen día, nuestro equipo está conformado por Manuela Buitrago, Valentina Montoya del programa de finanzas y comercio y quien les habla, Nicolás Ramírez de Marketing y Negocios. Decidimos darle nombre a nuestra investigación cómo Airbnb podría poner en jaque a la industria hotelera. Nuestro tema es Airbnb versus hotel. Desde 2013, Airbnb se encuentra presente en el proceso de decisión de los turistas en el momento de elegir su hospedaje. Es por esto que nos preguntamos qué tanto afecta a uno a la industria hotelera colombiana. Para esto desarrollamos cuatro objetivos. El primero, factores de elección, que determina los factores de elección de los turistas a la hora de escoger su hospedaje. Segundo, el estrato socioeconómico, contándolo del 1 al 6, que señala las preferencias de los usuarios de servicios de hospedaje según el estrato socioeconómico al que pertenece. Tercero, tipo de viaje, que precisa las preferencias de los consumidores, ya bien sea porque viaja por ocio o por negocios. O por último, la edad, que describe el comportamiento de los viajeros en relación a su grupo de edad. ¿Cómo desarrollamos la investigación? Desarrollamos una investigación en fuentes secundarias, como lo es COTELCO o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para una posterior validación mediante una investigación primaria que fue una encuesta. Determinamos un muestreo estratificado y fijamos una muestra de 383 estudiantes junto a su núcleo familiar. Desarrollamos posterior análisis en Power BI y en tablón. La gráfica número 1 nos muestra que el hotel es un tipo de alojamiento con mayor posicionamiento entre los estratos socioeconómicos, con excepción del estrato 4 que prefiere hospedarse en Airbnb. La gráfica número 2 muestra que las personas que viajan por motivo de negocios prefieren hospedarse en hotel, mientras que las que viajan por motivo de ocio prefieren hospedarse en Airbnb. En la gráfica número 3 se muestra que Airbnb ha abarcado un alto posicionamiento en el rango de edades de 19 a 26 años. Las demás edades sienten una relación hacia los hoteles. En estas gráficas encontramos los niveles de satisfacción de la calidad-precio ofrecida por un hotel o en un Airbnb. Encontramos a la derecha que Airbnb es la que tiene una mayor satisfacción sobre los hoteles. Esta gráfica muestra que las personas menores de 30 años eligen Airbnb por motivos de ubicación estratégica. En esta gráfica podemos ver que aquellos que eligen hotel lo hacen por las comodidades que estos complejos brindan. Desde la llegada de Airbnb a Colombia ha abarcado una participación del mercado con un 34,21%. A modo de conclusiones, encontramos que por edad Airbnb no se posiciona tan bien en los grupos de edad mayores por temas de tecnología. Por el contrario, los jóvenes prefieren Airbnb por la ubicación variada que ésta les ofrece. En cuanto al estratos socioeconómico, encontramos que los estratos medios son los que prefieren Airbnb sobre los hoteles. Según el tipo de viaje, Airbnb es el hospedaje predilecto para los viajes de ocio, mientras que el hotel es el tipo de hospedaje para los negocios. En cuanto a la satisfacción, los viajeros están satisfechos con lo ofrecido por Airbnb, por lo que están dispuestos a pagar más por una habitación. A modo de conclusión general, encontramos que Airbnb sí afecta a la industria hotelera desde su llegada a Colombia. A modo de reflexión, queremos preguntarles cómo imaginabas tus vacaciones de mitad de año. Pero adicional a esto, queremos preguntarles y que reflexionen cómo lo tenían planeado los hoteles para estas mismas fechas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.